Los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez aseguran que no aprobarán un presupuesto al vapor, ya que es una responsabilidad muy grande, sobre todo cuando se trata de destinación de más de 43 millones de pesos para la Secretaría que encabeza Gerardo Mora, que es la de Desarrollo y Planeación Económica. Y eso es solo una parte, ya que para la Presidencia Municipal se destinarían alrededor de 250 millones de pesos, aun cuando el Presidente Municipal ha asegurado en repetidas ocasiones que su gobierno es austero. Lenin Centeno, por su parte, que es Secretario Municipal, aseguró que este presupuesto estará a tiempo y que no se ha hecho al vapor. No, 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 para nada. El presupuesto es un presupuesto elaborado de manera responsable, llevan más de tres meses en su elaboración y no estamos trabajando a marchas forzadas, sin prisas pero sin pausas. Por un lado, la Presidencia quiere mayor presupuesto que otras áreas para el siguiente año y por su parte los regidores les están bajando su presupuesto hasta en un 80%, ya que de los 23 millones que tenían los regidores como presupuesto, ahora solamente tendrán 3 millones de pesos. A lo que Gregorio Sánchez respondió que los concejales justificaran esa cantidad y que se les destinaría, porque el gobierno que él preside es austero. Con imágenes de Romana Ayala, informó para Notivision, Wendy Sánchez. Gracias. 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 Gracias.